¡Con el 10! ¡Asile! ¡Qué poquito queda! ¡Y aún está todo por definir, Paco! ¡Todavía pueden marcar el gol de la victoria! ¡Gol, gol, gol en el último momento! ¡Qué grande es el fútbol, Paco! Y esto aún no ha acabado, ¿eh? ¡Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa! ¡Dale, Manolo!